Bueno, recién hablábamos con Anabela, una vecina de Playa Hermosa, vamos a hablar con Natalia Spadoni, también sobre este tema de la posta de salud de Playa Hermosa. ¿Termina recién la reunión? ¿Positiva? ¿No tanto? ¿Cómo fue? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Estela? Buen día. Fue positiva, o sea, fue una reunión para unir criterios y más que nada informativa, porque ellos estaban queriendo saber qué había pasado o qué va a pasar con la posta de salud de Playa Hermosa y se les comunicó que provisoriamente, porque hubo un hecho de vandalismo, de robo, para que la atención siga existiendo en el barrio, provisoriamente vamos a usar otro espacio físico, que bueno, que obviamente esto es todo reciente, y bueno, acondicionarlo y tratar de poder brindar el servicio lo antes posible para la gente de Playa Hermosa, para el vecino. ¿Dónde está ubicado ese lugar? Está cerca de la salita, está dentro de la misma manzana, por ahí, a una cuadra de la salita. Natalia, ¿y por qué se cambia? Es decir, ¿es más seguro el otro lugar? ¿Es más grande? O sea, ¿qué cosas tienen que beneficiar? En cuanto al espacio físico es mucho más grande, hay una sala de espera que la salita no cuenta, pero quiero aclarar que no es un lugar definitivo, sino que es un lugar transitorio hasta tanto podamos, a través de un proyecto, podamos reconstruir y reforzar en términos de seguridad la salita y el espacio que era. O sea, el vecino no va a perder la salita, quiero que se queden tranquilos con eso. No va a perder la salita, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que no pierda más tiempo en cuanto a la falta de atención del profesional que estaba concurriendo a la salita. Por eso se optó, en este último tiempo, que fue hace dos días, el hecho de conseguir un espacio físico para que pueda llegar la atención como se venía haciendo en la salita. ¿Eso es un lugar alquilado? No es un lugar alquilado, no, no es un lugar alquilado, es un lugar que dispuso una trabajadora, así que nosotros no tenemos recursos, no vamos a usar recursos económicos en cuanto a ese espacio, porque es un préstamo, y hasta pensándose en otro proyecto, un poquito más grande, en cuanto a lo que es desarrollo, si bien estamos con salud, en cuanto a lo que es desarrollo social y la idea o el proyecto futuro de poder abrir un comedor como lo tenemos en el barrio San Francisco. Esta vecina que hablaba con nosotros aludía a las distancias, ¿no? Que para ellos realmente es caro acceder a la salud, ya sea en el Ramón Carrillo, ya sea en el hospital, o sea, conocemos que hacen atenciones aquí en la ciudad, pero a ellos les cuesta. Es muy lejos, es muy lejos, tengamos en cuenta que cuando llueve el lugar también es difícil el tema de transitarlo, ellos se manejan con remis, los chicos, nosotros tenemos el servicio de transporte, para los chicos, muchos de los chicos que viven en el barrio Playa Hermosa, o sea, nosotros hacemos el transporte escolar, es difícil y obviamente que la salud tiene que estar en el territorio y nosotros tenemos que sostener eso porque nuestro gobierno, o sea, y nuestra idea de gobierno es que acerquemos todo lo que es salud, desarrollo y todo lo que podamos al territorio. Natalia, ¿cuándo comenzaría a funcionar esta nueva salita, en este nuevo lugar? Mira, yo creo que mañana, nosotros ya hicimos una visita, mañana tenemos que ir con la médica y con el equipo, y en el transcurso de la semana próxima la idea es que, o sea, la idea del intendente es que ya esté funcionando, pero bueno, hay cosas que hay que ajustar y hay condiciones habitacionales que también necesita la profesional para poder brindar, obviamente, una atención acorde a las necesidades del vecino, así que bueno, son detalles mínimos que hay que terminar de cerrar para poder seguir brindando la atención. Florencia, ¿quién es la médica que va a estar? Florencia, Florencia, no sé si va a estar ella, bueno, eso lo maneja más lo que es el área de salud, yo estoy más en la parte de desarrollo, pero bueno, creo que va a ser la misma médica, así que bueno, también está viéndose eso. Gracias.